Hola a todos, bienvenidos al canal de Dulces Adicciones, espero de que todos estén muy bien. Bueno chicos, por fin, acá les estoy mostrando o compartiendo la receta del pastel de fresa de cajita modificado. Acá les estoy mostrando algunos de los ingredientes, pero en la descripción del video estará todo más detallado. Bueno, acá les muestro, en mi olla tenía dos libras de fresas que las cocí o hice como una mermelada, ya que también le agregué tres cuartos de taza de azúcar, o sea un poco menos de la taza. Acá les estoy mostrando, estoy usando mi mini procesadora de comida, ustedes pueden usar una licuadora para hacer este puré de fresa, ya que estaremos haciendo o usando este puré de fresa en vez del agua que usualmente se le agrega a la cajita, vamos a sustituir el agua por el puré de fresa. También les muestro que estoy usando pudín, este es opcional, no lo tienen que usar, como les mostré, algunas cajitas ya llevan el pudín. Estoy usando media taza de azúcar, bueno, casi estoy usando los ingredientes que pide la caja, algunos ingredientes los estoy cambiando. Un ejemplo, en vez de agregarle tres huevos, estoy agregando cuatro. La media taza de aceite, ustedes también pueden usar mantequilla en vez de aceite, sería usar una barra de 113 gramos. Ahora acá les muestro chicos, yo compro las cajitas del pudín de fresa y todo lo agrego en un recipiente, porque solamente estaré usando media taza del pudín de fresa. Y como les digo chicos, esto es opcional, lo único que esto va a hacer, pues que a mí me gusta que le da más suavidad al pastel y también le va a incrementar el sabor a fresa a mi pastel. Bueno, pero si ustedes en sus países no lo encuentran, no se preocupen, si tienen las cajitas, pues únicamente pueden agregarle un poquito más de saborizante de fresa y eso sería todo. Y tal vez un poquito más de color. Es importante de que todos los ingredientes estén a temperatura ambiente. Acá estoy agregando ya los cuatro huevos y voy a agregar también el azúcar para mezclarlos. Me gusta incorporarlos. Primeramente estos dos ingredientes, porque así como que se rompe el huevo, no queda lastoso. Acá les estoy mostrando chicos, para hacer sus pasteles siempre les recomiendo que usen la paleta. El globo es más que todo para hacer los rellenos, para hacer los icings o para hacer el pastel esponja, que necesitamos incorporar bastante aire. Pero para sus pasteles, los bizcochos, los panes, como ustedes lo conozcan, siempre usen la pala porque no queremos incorporar demasiado aire en nuestros pasteles porque eso crea inestabilidad al pan. Así que siempre usen su paleta. Bueno, acá estoy midiendo la taza de puré de fresa. Yo acá les estoy mostrando una receta, pero también este mismo día hice tres recetas. Así que voy a subir prontamente el video donde usé este pastel de fresa. Perdón, lo hice aparte para que el video no sea tan largo y así mejor solo tener lo que es la receta aparte. Bueno, ahora acá ya voy a comenzar a agregar el resto de los ingredientes. Algo que se me había olvidado, chicos, era la taza de harina que yo le agrego extra. O sea que aparte del pastel de cajita, va a llevar una taza de harina todo uso. Acá les estoy mostrando que en la caja la indicación es que vamos a mezclar por dos minutos. Entonces, una vez ya agregamos lo que era el huevo, el aceite, el azúcar y vamos a agregar el resto de los ingredientes también. Luego voy a agregar lo que es el contenido de la cajita. Acá les muestro, estoy cerniendo lo que es la taza de harina que les digo que siempre me gusta agregarle. Esto no solamente le va a dar mejor consistencia al pastel, pero también va a hacer un poco más la mezcla y podemos llenar más moldes. Entonces, acá estoy agregando la crema agria, la crema ácida. Si no encuentras en tu país, puedes usar yogur. Acá estoy agregando ya el puré de fresa, la taza. Y también, chicos, igual se me olvidó, al final se lo agrego. Le agrego yo la taza del puré de fresa y le agrego media taza de agua. Por lo que le agregamos la taza extra de harina. Entonces, no lo queremos que nuestra mezcla quede muy espesa. Acá ya estoy agregando lo que es el contenido de la cajita. No es necesario cernila, chicos. Por eso vamos a mezclarla más o menos por un minuto y medio. La cajita nos indica que mezclemos por dos minutos. Pero yo voy a mezclar nada más por un minuto y medio porque luego voy a agregar lo que es la harina todo uso. Y cuando agreguemos la harina todo uso, sí va a ser rápido la mezclada porque no queremos que desarrolle el gluten. La harina que usan en las cajitas de pastel es especial. Es harina para pastel. Es la que uso yo para mis pasteles esponja. Es una harina que es más baja en gluten. Así que con esta podemos mezclar un poquito más lo que es la mezcla. Y no desarrolla el gluten. Por eso en las cajitas pues especifica que se mezcle bastante. Esto ayuda también a la consistencia o el resultado del pastel. Pero una vez ya agregas tu harina todo uso, entonces no mezcles demasiado. Acá estoy agregando a mi harina todo uso el pudín de fresa que ya había apartado. La media taza, entonces una vez ya culminaron el minuto y medio que mezclé lo que es la harina de la cajita. Ahora voy a agregar la harina todo uso. Y ahí sí, como les dije, solo voy a mezclar lo suficiente para que ya... Cuando ya no se ve el resto de lo que es la harina, el rastro de la harina. Como pueden ver fue rápido. Y así, miren, quedó un poquito espesa porque se me había olvidado agregar la media taza de agua. Pero ustedes le van a agregar la media taza de agua cuando hayan agregado todos los ingredientes líquidos antes de agregar lo que es la harina de cajita. Ustedes van a agregar el agua. Yo se lo agrego ahorita porque, como les digo, se me había olvidado. Pero no importa. Igual, pues el resultado es el mismo. Pero para que no se les vaya a olvidar a ustedes también, se lo agregan al momento que ustedes agregan todos sus ingredientes líquidos. Acá le estoy agregando mi media taza de agua. Y entonces van a ver que sí queda un poquito mejor la consistencia. Es opcional, chicos, si ustedes también quieren agregarle un poco más de colorante comestible, pueden agregarle color rosita o un color rojo para encenderlo un poquito más. Yo en esta vez solamente usé el color del puré natural de la fresa. No le agregué más colorante. Pero sí, mayormente yo sí le agrego el colorante. Me gusta que quede un poquito más encendido el color. Bueno, acá me salieron tres moldes de 7 pulgadas. También pueden usar de 6 pulgadas si los quieren un poquito más altos sus pasteles. Yo usé tres moldes de 7. Y como les dije, hice tres recetas porque iba a ser un pastel un poquito más grande. Y bueno, acá les muestro cómo quedó el pastel. También hice otros videos que también igualmente los voy a subir donde hago el relleno que usé para este pastel. Y la decoración. Así que también espérenlos, búsquenlos. Pronto los estaré subiendo. Ahí discúlpenme que a veces me atraso. Trato de subir los videos los lunes y los martes, pero a veces no me da tiempo. Pero tarde, pero seguro, chicos. Así que quizás en esta semana que viene estaré subiendo todos los videos de esta decoración del pastel y la receta del relleno. Que está muy deliciosa la receta del relleno que usé para este pastel. Y bueno, chicos, como les dije, pues pueden usar un poquito más de colorante para que se vea más encendido el color. Y así se vea más apetitoso. Se miraba en persona, si se miraba más rosita, pero acá lo veo como más oscuro. Bueno, chicos, nos miramos pronto. Que Dios me los bendiga. Y esperen.